¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Yo extrañándoles mucho, señora en casa, me mando un beso enorme, estamos aquí grabando en Querétaro, pero yo tengo que dar los deportes, porque los deportes no pueden faltar en a las 9 y otro poquito. Así que vamos a ir con la división de ascenso, porque ya sabemos que el fútbol mexicano ya empezó, así es, ya empezó, pero en el ascenso, como nadie lo pela, pues yo sí. Entonces hay varios resultados, hay que recordar que hay varios equipos que no están certificados y no pueden ascender a la primera división del fútbol mexicano. Son muy pocos, pero ahí están. Por ejemplo, los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México ganaron tres goles a uno al Tapachula, que el Tapachula es el actual campeón, pero no está certificado y no puede ascender. Ellos ganaron, los potros le ganan tres goles a uno, son dos equipos de los que no pueden subir a la primera división del fútbol mexicano. Bueno, también ahí, por ahí empataron a cero el Celaya, el Correcaminos, no, el Celaya no. El Atlético San Luis empató a cero con Mineros, el Celaya empató a uno con Dorados, el Atlante, el Atlante pierde dos goles a uno con Cimarrones de Sonora. Estarás muy contentita, ¿no, Cristal? Pero bueno, también por ahí Ciudad Juárez gana uno por cero. Y bueno, ahí están resultados del ascenso que también están apareciendo en su pantalla, damas y caballeros. Damas y caballeros, el mexicano Jaime Munguía defendió su campeonato peso Super Welter ante el británico Liam Smith. Así es, este mexicano que su primera defensa, porque obviamente es nuevo campeón Super Welter e hizo su primera defensa sobre este título Super Welter, le gana por decisión al británico Liam Smith. La verdad es que da una muy buena pelea a este mexicano, pero creo que tiene que mejorar un poco más, porque se le dificultó a este británico, que nada malo, nada, nada malo este británico, pero le aguantó, ahora sí que todo lo que le vino de parte del mexicano, y el mexicano no supo cómo poder, pues noquearlo, que era lo que todo mundo, todo mexicano espera, ¿no? Pero bueno, aquí el señor Jaime Munguía, pues suele decir que defiende su título Super Welter ante el británico Liam Smith. Y luego, banda no me lo van a creer, en el abierto británico de golf, un jugador que se llama Peppers, pues confesó a este muchachito de 27 años, creo que tiene como 27 más o menos, algo así como el del road, nuestro floor manager ahí en el foro, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Luego, como nuestro floor manager, así como llega a trabajar, ¿verdad? Pues, ¿por qué no jugó? Jugó todo crudote el señor, crudote, jugó todo crudote al golf, pero se aventó 67 golpes, o sea, no jugó nada mal, o sea, como por ahí, como dicen, pues yo crudo juego mejor, ¿no? Pues así se le aventó este golfista en el abierto británico de golf. Bueno, banda, pues esto es todo aquí en los deportes de a las 9, yo me voy porque si no, me deja la camioneta para ir a grabar, señores, gracias, les mando un abrazo, un beso, María Rebeca Cristal, a todos ahí en el estudio, a todos los de las cámaras, a todos, a todos les mando un abrazo, un beso, nos vemos mañana con más información deportiva, yo soy Archie Balardi, desde la ciudad de Querétaro, ahí se ven. Oye, gracias Archie, que nos mandó esto desde Oceánica, le queremos agradecer. Está internado, está amarrado ahorita a un pinaco. No, y quién sabe qué le hicieron, no sabe qué le hicieron, porque el carro estaba... ¿Quién sabe qué traía? ¿Quién sabe qué? Nada más quería que se recupar. Comió chile, entonces le arregla. Comió chile, bastante chile. Ojalá que se recupere. El buen Archie tan responsable, sí, es el ave Blanchi. Oye, que le va al Atlante, ¿no? Dice que es el aficionado número uno. ¿El único? ¿Y el único? De modo así es eso. Definitivo. Espero que haya disfrutado de los deportes y de la presencia del chango de a las nueve aquí. Lo hizo muy bien, yo. En el programa, fíjate que sí. Por cierto, ustedes saben, hablando del Atlante, ¿cuál es la diferencia del Atlante y el América? Acá dijo. Que el Atlante en la tribuna, todos los aficionados le saben el nombre de los jugadores. Y el Atlante en los jugadores le saben el nombre de los aficionados. Mira, ahí está, ahí está Juan. Ay, sí, ya vino tal, ya vi lo que llegó. Rapidísimo, me están pidiendo desde Cabín, aquí por el apuntador, que recordemos que hoy es el aniversario número tres de la cuchara. Va a estar muy bueno, no se lo pierda. A las tres de la tarde, de tres a seis de la tarde, va a estar la sonora dinamita, va a estar el gallo Elizalde, va a estar el costeño, Freddy Ortega, Cristian Jacobo y otra vez la sonora dinamita de Elsa López. Entonces va a estar muy bueno y muchas sorpresas más de Jacobo, Cristian, que ayer vino. Qué padre que hablen de la aniversario de la cuchara, pero hoy cumpleaños, yo también. Ah, pues también, también lo vamos a festejar. Te siento helado y en la cocina. No, sí, muy liquísimo. Pues mira, lo festejamos ya el domingo, pero pues ahorita nos vamos a ir de descansito. Y no nos invitaste, qué padre. Chicas, hasta hoy me tocó, pero cuando gusten, las puedo invitar a donde ustedes gusten. Ay, dinero hay. Aunque sea mi cumpleaños, pero yo las invito a donde ustedes gusten. Eso. Ahorita nos vamos a ir de descansito, ¿no? Vámonos de descansito a la platita, señores y señores. Ay, qué rico, sin falta de placer. Nada más así ya el fin de semana regreso y nos vamos a Houston a trabajar también, gracias a Dios. Pues ven, quédate al aniversario de la cuchara. ¿Qué día vas a estar ahí en Houston? Allá, el 28, 28 de julio, junto con Yurka. Ya te invitaste tu permiso y todo, porque luego nos regresan. Me van a regresar como chabelita, me van a regresar como chabelita. Bueno, no se pierdan hoy la cuchara de 3 a 6 de la tarde en su tercer aniversario. Oigan, y al regresar de la pausa comercial vamos a platicar acerca de obesidad infantil. Ya está aquí la licenciada en Nutri.